uno por uno despacio una dos tacos de que vaya entonces ponganlo pues no pueden poner solo tacos hija o no la ponga pero ya sabemos anotarlos ahorita anotarlos y después que esto que ya vamos a ver y así dos tacos tres bajitas de vaya tiene que especificar y vaya entonces de rey y de pollo ahora quienes son las inútiles ustedes verdad que no salga apuntar cuatro tortas de chavos cuatro cuatro cinco seis ocho nueve y no y 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 ok va entonces con eso cuánto van 10 y los burritos 11 y cuántos minutos tenemos 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 sugar 13 sí 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 todos todos estas modalidades modalidad sí que imagínense como dice la mayelia no sé quién dijo que no inútil entonces ya no ya no va a seguir ya no continuar esto porque va a decir todas las mujeres podemos cocinar entonces no por eso digo si por eso digo siempre aunque supuestamente pueda ser para cocinar o japonesas sí claro pero ana italiana francesa es todo así que esto continúa cierto esto es una estoy explicando esto es una es una tradición ya los inútiles a lo que yo me refiero que están preguntando que si pey entra si pey entra porque sí claro si yo pudiera entrar aquí todos entran porque son comidas que no conocemos yo lo hubiera dicho si va a continuar que le damos vuelta y vuelta y vuelta y va a ir a los que nos vemos a los casos cerrados si ya a los que cuesta que a los que cae a los que cae es que hable uno por uno por favor diana con ellas son 13 ya contaste a chuga uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once son 13 y cuántas comidas tenemos 11 comidas qué es eso pero no conocemos chile a la barbacoa si es que sí a la iglesia entonces para mole entonces porque no está ahí y entonces ahora tenemos 13 inútiles y 12 que no y 12 comidas pero saber de qué como una torta exacto es que moles son los moles americanos pero ya vamos a ver si tenemos entonces podemos poner ponerle burritos y quesadillas porque lo mismo pero tampoco nunca lo hemos probado vaya pase más vaya 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 pero miente permítame permítame vaya tenemos 13 inútiles punto va y tenemos hasta ahorita 12 platillos en el molesto entonces vamos a hacer una excepción aquí muy fácil vamos a tener que sacar a uno vamos a sacar uno vamos a sacar uno de la rifa el 13 hago lo voy a nombrar yo y ese va a ser gilo porque como él dijo que él es inútil porque es comida mexicana le voy a dar un platillo salvadoreño va a ser tamales de gallina pero tenés que matar la gallina voz alinear la voz preparar la voz y y escucha masa colada masa colada oíste si obviamente profesionales ya saben si entonces el viejo tamales tamales de gallina de masa colada al estilo al estilo orienteño chicas bueno de mi cerebro de mi cerebro una equivocación cuando usted dijo que iba a sacar uno de la lista y dijo que a giro pensé que definitivamente que a giro iba a sacar las cirugas y a sacar las cirugas y a sacar las cirugas nunca había visto chicas por qué no me tocó a mí está tan rápida en mi vida estaba contento estaba contento vaya sí 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 jajaja te repesas a comerse vaya entonces ahí sí cabe la canción qué sonrisa es que me vieron tamales de gallina de gallina de gallina es la misma no gallina es gallina pollo es pollo es como que me digas que un hombre con una mujer es lo mismo cuando ya se mata es pollo todo no gallina muerta es no es pollo muerto gallina es pollo lo mismo es una enfermedad del homo es como gallina es gallina se enfoca es como lo que usted le dijo a la señora de allá que nos vendió la sopa de gallina india usted le dijo allá tomamos sopa le dijo ¿se acuerda? sí pero ella le dijo no pero no es de gallina india tiene la sopa que aquí pollo no tampa es como el otro plato ahí si te equivocas el otro plato que le llaman gallo en chicha el gallo en chicha es muy diferente al pollo a la gallina a la gallina claro oye por ejemplo ahora no probaste la sopa que nos llevaron allá a la presa buenísima papá vaya era sopa de qué de pollo y si hubiera sido sopa de gallina completamente diferente al sabor hija diferente completamente y la textura de la carnita es como que me digas que un huevo indio es lo mismo que un huevo de gallina chelle bueno no no eso 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 pero Espere, no se ve que voy a agarrar una gallina mañana, después de que un pobre la voy a agarrar. ¿Sabes qué, viejo? ¿Qué, viejo? Como no puede acabarlo nosotros y estoy en mi mataca. Eres de los hombres bien calmados. Dice que viene tranquilo, ahora reporta los papeles. Bien relajado, bien relajado a todos. Vaya, entonces, ahora sí estamos listos. Tenemos 13 hombres, pero de esos 13 ya está aparte, ya está separado, ya está apartado. Le vamos a decir a Agilo, le vamos a decir el elegido. El elegido que le hace para hacer huevos fritos. Como que es falda el short de Chihuahua. Entonces literalmente es el Capitán Gilora. Sí, el es Chihuahua. No, no, no. Vaya, vamos a poner la regla por la que nunca jamás han participado en esto. Lamentablemente, por los ensayos y todo esto, nos agarraba un poquito la tarde. Sí. Pero ustedes chicos y chicas, bueno chicos, inútiles. La única manera como pueden ayudarse es que cuando tengan que platillo les va a tocar. Ustedes buscan en Google inmediatamente. Y buscan cómo es en Goodie. Ah, vayan, buscan en YouTube, en Google o en TikTok o donde quieran buscar la receta. Luego anotan los ingredientes y preparan una lista. Porque mañana, después del ejercicio de la mañana, se van a ir a cambiar rapidito. O se traen la ropa para acá para bañarse y se cambian. Y luego se van a cara sucia a comprar. Ajá. Al mercado. Al mercado. Ajá. No me gusta. Bien, bien. Sí, 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 sí. Mamá, pregúntese. Si me toca burrito. Si me toca burrito. ¿Qué hiciste burrito ya? Es un decir. Sí, le puedes preguntarle. Le puedes preguntarle. A mí no. Ah. Hijo, ¿cómo vas a poder preguntarle si la misión de ellas va a ser que te acabaste? Antes de cocinar, digo. No. Sí, sí, pero sale. Anda. Mira. Me refería a preguntar. No. Bueno. A mí me preguntan. Bueno, si querías arriesgarte porque si ya te van a querer hacer mal, a quedar mal, te van a decir otra cosa que nada que ver. Ellas tienen reglas también. Sí, sí, sí. Si le toca chilaquila, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Ah, pues sí, entonces. Sí, le puedes preguntar a las bichas. ¿Sabes por qué, viejo? A nosotros le pueden venir a preguntarle. Ya está completa. Porque tienen reglas también. Sí, pues se van a aclarar.